Hola que tal, bienvenidos a mi canal de youtube como lo platicamos la semana pasada cuando hicimos el anillo para este collar en esta ocasión vamos a hacer el juego de aretes aquí voy a empezar por mostrarles como hice mi diseño básicamente primero trase formas irregulares contiguas para simular igualmente que es un estampado de parches y ya posteriormente agregué el patrón que va a llevar cada una de mis piezas que es igual inspirado como habíamos comentado en el vestido de Sally de la película de Tim Burton de The Nightmare Before Christmas o El Maravilloso Mundo de Jack como lo llamaron en Latinoamérica me parece o al menos en México y pues bueno voy a empezar ya que tengo mi diseño entintado y bien delineado voy a utilizar estos DVDs que ya previamente separe y ligeramente limpie pero bueno no voy a utilizar todo el DVD entonces no me preocupa mucho que tenga todavía un poquito de película plateada y voy a utilizar un plumón de punto fino para trazar cada una de las formas de mis aretes a través de la superficie transparente del DVD aquí ya tengo mis formas trazadas si se fijan me conservé en el lado transparente del DVD el lado que tiene película no lo toqué digo no sé si lo puedo utilizar en otro proyecto entonces decidí dejarlo y ahora voy a recortar con tijeras convencionales como los DVDs tenemos que separarlos en dos capas o bueno de por si son dos capas unidas y los separamos nos quedan más delgados que un CD convencional o un CD entonces es más fácil recortarlos con tijeras normales por eso me gusta tanto utilizar el DVD y bueno aquí ya tengo mis piezas corté dos juegos de cada uno tratando de que fuera espejo el otro lado nuevamente usamos la paleta de colores del vestido de Sally aquí ya los tengo acomodados es pintura acrílica y en este caso voy a utilizar una pequeña esponjita de las que se utilizan para el maquillaje le llaman quesitos me parece bueno así los llega a conocer y son esponjas cosméticas como ya no tengo mi otra esponjita o no la encontré utilicé estas pero pues está bien es normal de hecho a esta ya van varias que le recorto lo que ya se manchó para seguir reutilizándola y empecé igualmente a dar golpecitos sobre cada una de mis piezas hasta que completé todas de los tonos que yo quería aquí vamos viendo como se va completando el diseño poquito a poquito de ambos aretes y le di dos pasadas me parece a cada una de mis piezas para que no estuvieran tan traslúcidas aquí ya las tengo secas y voy a utilizar este marcador de punto fino permanente me parece que es punto 5 permanente para hacer todos los diseños que lleva el patrón o las telas que tiene el vestido de Sally aquí estoy haciendo nuevamente el patrón de chinitos creo que es el más vistoso y posteriormente utilicé un marcador de pintura acrílica que es un poquito más grueso me parece que es de 2 milímetros para hacer las líneas gruesas y una vez que secaron mis piezas apliqué sobre todas y cada una de ellas resina de tipo V que es la que endurece en cuestión de minutos al aplicarle luz ultravioleta también se podría utilizar resina epóxica pero es a tarde en secar entre 6 y 24 horas aquí ya tengo todas mis piezas cubiertas traté de que toda la superficie de cada una de las piezas quedara completamente cubierta de resina y posteriormente apliqué 3 ciclos de 99 segundos es decir 297 segundos en total con mi lámpara de luz ultravioleta a las piezas aquí ya las tenemos endurecidas o curadas y voy a utilizar este taladro dremel para hacer los agujeros antes de empezar a taladrar puse todas mis piezas juntas en como debe de ser el diseño o bueno como está el diseño y con un marcador de gel color blanco empecé a hacer puntitos donde tenía que hacer los agujeros para que se pudieran unir las piezas entre sí aquí ahora estoy utilizando mi taladro para hacer los agujeros les recomiendo que presionen firmemente su pieza es decir que la tengan bien asegurada de lo contrario pues puede salir volando o quedando como un reguilete como me pasó aquí que no la sostuve lo suficientemente fuerte y pues bueno tuve que detener mi taladro y finalmente zafar la pieza ahí podemos ver como ya tiene los hoyitos y ya que taladré todas y cada una de mis piezas me auxilie de este anillo de apertura para ir abriendo los arillos que unirían las piezas aquí tengo varios tamaños de arillos voy a utilizar este no sé cuántos milímetros sea francamente no lo medí es más que nada como que pues calculando cuánto de qué tamaño necesito el anillo para que alcance a unir ambas piezas y que todavía quede un poco holgado para que tenga algo de juego pues el conjunto es decir que tenga un poquito de movimiento y que no quede todo tenso y pues es básicamente unirlos a través de los orificios que hicimos previamente así es como vamos a hacerlo para cada uno de nuestros orificios aquí ya tenemos el primero y pues básicamente es repetir el procedimiento tomamos un arillo lo aperturamos con nuestro anillo de apertura lo insertamos en una de las piezas y posteriormente tomamos la pieza con la que va a ir unida a través de ese orificio insertamos el arillo y cerramos la unión nuevamente aquí me estoy auxiliando del anillo de apertura para cerrarlo y así es como nos va a ir quedando nuestro arete aquí ya prácticamente lo tengo todo unido solamente me falta ver donde voy a hacer las uniones para las piezas naranjitas tenía duda de si hacerlo la unión con la misma pieza que ya están unidas es decir agregarle otro punto de unión o con las de abajo entonces necesitaba ver como quedaba como colgaba para darme una idea de como quedaría mejor finalmente decidí que debía de unirse con las piezas de abajo entonces aquí estoy trazando esos puntitos de unión para darme una idea de donde debo de taladrar aquí están unidas todas mis piezas y lo que restaría ahora sería agregarle un par de arillos uno o dos para que cuelgue de ahí el gancho que es el que vamos a utilizar precisamente para colgarlo de nuestras orejas y aquí ya tenemos nuestro primer arete ensamblado completamente se ve muy bonito tiene mucho juego en realidad y es grande no es pequeño si es grande y aquí está ya el otro al final agregué dos aritos para unirlos con el gancho para que la posición ya que estuvieran puestos pues viera hacia el exterior o bueno hacia los lados y no hacia el frente o hacia atrás sentí que esta fue la mejor distribución y pues así quedaron nuestros aretes estos se ven muy similares a lo que es el collar también parecen parches cosidos entre sí y para que recuerden como es el collar aquí les pongo también el collar y como recordarán la semana pasada hicimos el anillo y pues bueno así es como nos quedó nuestro juego completo me gustó más segmentar la elaboración del juego en varios videos ya que así tuve un poquito más de tiempo para detallar el proceso de creación de cada uno espero que les haya gustado así y no tan apresurado como a veces tengo que hacerlo para que quepa todo en un solo video muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial bye bye